La venada del chalisco, la venada del chalisco, mamata La venada del chalisco, mamata, la venada del chalisco, mamata La venada del chalisco, mamata, la venada del chalisco, mamata Y ahora sí, con ser celosa y ahora sí, con ser celosa solita Te voy dejando solita, te voy dejando y ahora sí Que pasen un rato y ahora sí, con ser celosa solita Que pasen un rato y ahora sí, con ser celosa solita Y ahora sí, con ser celosa solita Necesito llegar a su pl Yo no puedo creerAN Si no veo un cliente gris, si no veo todo es así, si no veo todo es así, si no veo todo es así, si no veo todo es así. Si no veo todo es así, si no veo todo es así, si no veo todo es así. Si no veo todo es así, 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 si no veo todo es así. ¡Gracias!